La exposición va a ser en Córdoba los días 1, 2 y 3 en el Salón de Esmata. Bueno, ahí la gente podrá disfrutar de la exposición de distintas variedades de plantas, de todos los socios, también van a haber stand de ventas e importantes disertaciones. Estas plantas son juzgadas antes de abrir al público para que el público pueda disfrutar de esta exposición. Es juzgada por jurados importantes que vienen de otros lugares para dar el valor que corresponde a cada planta. Se dan premios, primero o segundo premio, de las distintas plantas de la exposición. Lo que exponemos somos los socios que pertenecemos a la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Cactus y Crazas de Córdoba. Somos los socios, somos los que exponemos. También los stand, ¿no es cierto?, están a cargo de los diferentes socios de la asociación. Buenos días. Esta idea se ha hecho muchos años a través de un grupo de gente que se juntó solamente con la pasión el viernes 1 de noviembre, 1, 2 y 3, el viernes a partir de las 17 a 20 horas y el sábado y el domingo de 10 a 20 horas. En esto consiste en también no solamente mostrar, sino en concientizar al público que si adquiere o si desea una planta suculenta, ya sea cactus o craza, que la adquiera en un vivero especializado y así evitemos la depredación de hábitat. Esta exposición va a contar con un sector de plantas expuestas que participan por premio y por un sector de viveros especializados que van a ver si ahí están. También vamos a tener jurados, como bien lo dijo, jurados internacionales que van a estar capacitados para distinguir y ver las fallas o las ventajas de las plantas. Estas plantas van a estar ajustadas a un reglamento interno de nuestra exposición y el cual el socio lo hace voluntariamente y vamos a participar con esta décima tercera exposición en el Salón de Esmata.